Bueno gente, vamos a tratar de desmitificar el uso de el Wader. Tenemos un Wader común y corriente, valla, patas blancas como de costumbre. Subí, subí el plano, subí el plano, me favorece. Vamos a entrar en kayak, vamos a hacer reingreso, Walter tiene que aprender, pero él va con traje de neoprene, mirá que figura le hace el negro, impresionante. Bueno, bueno, tampoco es para tanto. Él va a hacer eso y yo voy a tratar de tirarme al agua y hacer un reingreso de Wader. Primero lo vamos a hacer rápido y después vamos a dejar que se llene de agua el Wader. Y si me ven de vuelta cerrando la nota es que pude subir y si no... ¡Con Wader, señores! ¿Dónde está el mito? Pero eso, eso es ante un chapuzón rápido. Ahora vamos a hacer un poco más en el agua. Un poco, ahí lo hice muy rápido. Un poco más en el agua. Pero para que vean que con Wader no pasa nada, no es el cuco. Hace frío, sí, pero bueno. No pasa nada, papá de Wader. ¿Ves? ¿Cuál es el problema? No pasa nada, te puede nadar, puede ser lo que quieras. Obviamente, tengo el chaleco salvavidas. Esto, no lo hagan. No lo hagan, ¿eh? Esto es para demostrar, pero no lo hagan. No lo hagan. No pasa nada. No pasa nada. Tiene flotabilidad positiva, no te hundís. Lo que, lógicamente, cada vez le entra más agua. Tengo un frío que no le más, pero bueno. Ahora sí tengo agua adentro. ¿Por qué? Lo que preguntaba. Bueno, ya demostramos que con el Wader... Toma de vuelta, te devuelvo la cámara. Con el Wader me pude subir, pude nadar. Me saqué el chaleco, inclusive, y seguí nadando sin ningún problema. Ahora lo que vamos a ver es la cantidad de agua que hay adentro. De este adminículo. Ya les adelanto que es muchísimo. A ver. ¿Hasta dónde hay agua? Hay algo de agua. Hay algo de agua. Acá lo damos vuelta. Bueno, con el agua que van a ver, me pude subir igual a cualquiera de las dos calles. Terminamos con un mito.